La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la Ministra de Economía explicó cómo se utilizarán los recursos solicitados como parte del Presupuesto General de la Nación 2022. Se estiman unos 139.6 millones de dólares como presupuesto de la rama económica en el país dentro del anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo como Presupuesto General de la Nación para el año 2022, un incremento de 19 millones en comparación al presente año. La Ministra de Economía explicó a los diputados que se utilizarán 17.3 millones adicionales para subsidiar el gas licuado. En cuanto a la distribución de nuestro presupuesto, como verán en pantalla, estamos ejecutando un total de un gasto corriente de 139.6 millones, de los cuales en transferencias corrientes se encuentra la parte más grande, que son esos 85.7 millones encaminados a acompañar a los hogares salvadoreños por medio del subsidio del GLP. Otro de los rubros que pretende potenciar esta rama del Estado en 2022 es a la formación y fortalecimiento de empresas que permitan un crecimiento en la economía salvadoreña. Nuestro enfoque es básicamente en crear todas las condiciones para que nuestras micro, pequeñas, medianas empresas puedan establecerse, que hayan cada vez más empresas en nuestra economía y que éstas puedan operar de una forma ágil y que éstas puedan crecer de una forma ágil, apoyarles a hacer realidad esos sueños. El presupuesto para los proyectos del Ministerio de Economía como institución será de 20.55 millones. Además, distribuirá 30.78 millones en sus ocho instituciones adscritas, como Defensoría del Consumidor, CIFCO, INSAFOCOP, Superintendencia de Competencia, entre otras. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.